La viabilidad de un proyecto como el, la viabilidad ambiental de un proyecto como este que se está dando en mi comunidad. Para ese proyecto no se ha tomado parecer en ningún momento sobre la comunidad, sobre la asociación de desarrollo Nadie ha ido a hacer un sondeo o ningún movimiento como para que la comunidad se dé cuenta que es lo que se va a hacer ahí. En ningún momento nosotros hemos recibido a ninguna de las personas ni de diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, como CENASA, como CETENA y de la Municipalidad. Esta fue la preocupación que manifestaron ante el Consejo Municipal representantes de la comunidad de Arenilla San Pedro de Pérez Celedón. El dirigente se hizo acompañar por un grupo de vecinos quienes se encuentran inquietos por el proyecto de esta planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos ese proyecto a escasos 150 metros de la escuela de Arenilla. Tenemos únicamente a 50 metros de la iglesia. Luego tenemos casas alrededor, más o menos entre 50 y 75 metros de donde está establecido, está medido y está marcado donde se va a hacer ese proyecto. Tenemos también una quebrada que pasa a escasos 30 metros de donde están planeando hacer ese proyecto. Y el río de San Pedro está a 75 metros aproximadamente de donde están planeando hacer ese proyecto. En el Consejo Municipal indicaron que indagan al respecto y el alcalde hasta se comprometió a visitar el lugar para darle seguimiento. Quiero decirle que sí estamos revisando cómo está el tema de la documentación y de los permisos. Sé que para abrir una planta de tratamiento tiene que haber un permiso del Ministerio de Salud y que tiene que tener varios permisos. Uno de construcción, obviamente, y otro de... no me acuerdo ahorita cómo se llama la palabra. Hay un reglamento, se los podemos facilitar para que lo vean. Y todo lo que tiene que cumplir esa planta de tratamiento para poderse instalar. De hecho, hay que ver hasta la ubicación de los pozos, de las nacientes, de las aguas subterráneas, de los posibles focos de contaminación que podrían haber por esta planta. Y también un tema, digamos, de manejo de vertidos. Tiene que intervenir la dirección de aguas por ahí. Don Gilber, un saludo. Qué gusto tenerlo por aquí. En la misma línea de lo que decía la Presidenta, eso en primera instancia tiene que ir al Ministerio de Salud. Todo el tema, planos y demás, y todos los requisitos que ellos presentan. Y hasta que después de pasar todo ese trámite es cuando llega a la municipalidad. Pues en este caso no ha llegado a la municipalidad. Entre algunas consultas que se han hecho, se solicitaba hasta las ubicaciones que todavía no estaban claras o no estaban completamente expresas. Tal vez por lo mismo, porque se encuentra en esa primera instancia. Entonces, pues, le vamos a dar el seguimiento para poder revisarlo más a detalle. Si tenemos que ir al sitio o demás, ya hemos hecho varias coordinaciones en el caso suyo y mío. Si tenemos que ir al sitio, lo revisaremos bien a detalle. Y ya lo mencionaba también la Presidenta, de ver cuál va a ser ese impacto que va a generar a nivel comunal, que yo sé que es la problemática principal por la que usted está aquí presente. Los vecinos afirman que no conocen de este proyecto que se haría en la comunidad.